Presidente del cuadro judicial, felicitado, porque nosotros tuvimos una convención allá abajo, usted estuvo presente y siempre está presente en las actividades de la rosa mapecina. Es tomado el conocimiento sobre las nuevas actividades del plan de seguridad ciudadana. Primeramente quiero valorizar la invitación por parte de la municipalidad. Como federación, como central pública, quizás es la primera vez que tenemos la participación lejos de la dirigencia que se han sido nombradas anteriormente. Pero traigo un sentimiento institucional del cual, al margen de todas las actividades que han pasado, la rosa mapecina es una institución que no se ha tenido a la espalda de nada. Nosotros ya nos hemos proyectado, hemos tenido hace un mes una asamblea y eso creo que tiene en cuenta la vicepresidenta de la Corte Secretaria. Nos hemos reunido 150 delegados, porque en Ciudad no hay 75 bases a nivel de la provincia ciudadana, 40 bases organizadas y 35 porque estamos reorganizando. Y los puntos que hemos tocado y hemos tomado en su tiempo, que por el tema de la seguridad ciudadana es un tema que quizás, soy único que estudió sobre la institución de la Policía Nacional del Perú, pero ellos aún con la implementación no se abastece en la provincia ciudadana. Y es por eso que la seguridad ciudadana es un organismo entre la ciudadanía y la institución, en este caso de la Policía Nacional y todas las instituciones que están presentes aquí. Nosotros queremos tajear en esta mesa de trabajo, porque he visto el punto nuevo, siempre que los jóvenes no son perfectos, y acá se ven los cuatro programas. No sé cuáles son los cuatro programas, los cuatro programas no tienen los cuatro programas de televisión, pero la gente que se va a decir antes de ver el tema de la televisión tiene una necesidad grande. El tema de lo que es la Junta Nacional, la Junta Nacional tiene un presupuesto anual a la municipalidad, y las juntas regionales son beneficiarios por este presupuesto anual. Sin embargo, las ruedas campesinas, aún lejos de hacer ruedas desde las ocho de la noche a la cuarta de la mañana, no son beneficiados en nada. Entonces, este tema nosotros lo habíamos llevado en una reunión interna, en donde nosotros vamos a apropiar en las provincias ciudadanas de cientos rodeos, a partir de los demás, en algunos asentamientos sumados de ciudadanos. Conjuntamente con la reorganización de las ruedas urbanas, porque también han existido ruedas urbanas, sino que lamentablemente los locales que han pasado nunca se han interesado por el tema de la organización de ciudadanos. Quiero, quizás, dejar este sentimiento aquí para que todos ustedes tengan la perspectiva de cuál es la importancia que tienen las ruedas campesinas. Porque yo sé que muchas instituciones trabajan por el tema de la prevención de seguridad ciudadana, pero no es igual al trabajo que tienen las ruedas campesinas. El rondar desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana es un trabajo grande, y el dejar de dormir para que otros tengan el tema de la seguridad ciudadana es un trabajo grande. Y que no sea reconocido por el alcalde o no sea reconocido por alguna autoridad, yo creo que sí, no estaríamos hablando de los derechos fundamentales que tienen las ruedas campesinas. Tiene una ley, la 27908, está en el artículo 149 de la Constitución Política del Estado, está incluido en el tema de seguridad ciudadana. Entonces, nosotros vamos a salir a patrullar su llana en los asentamientos humanos, pero no es un plan que sale de la municipalidad, es un plan que sale de la institución. El segundo tema, sí queremos que nos tomen en la importancia, es que las instituciones, si es que está acá el representante de salud, tener un convenio con las rondas campesinas, porque de repente un ronero manda a hacer ronda, por el enfrentamiento de la delincuencia, cae. ¿Y quién lo cura? Su familia. ¿Quién le trae la camilla en el hospital? Él mismo tiene que pagar. Entonces, es una necesidad grande hacer un convenio para que éste sea exonerado por parte del hospital y aún no se le cobre un costo de lo que es la camilla por estar de repente internado, que haya caído por el tema de la seguridad ciudadana. Y hay otro tema importante que es la salud. La salud es el tema vital como central única a nivel provincial. El tema de la educación. Vemos que hay mucha necesidad en algunos centros poblados. Hay padres que no tienen los recursos para darles a los hijos, pero de repente estudian en un instituto y en una universidad. Sabemos que las instituciones privadas y públicas, que de repente la municipalidad podría hacer un convenio institucional con algunos institutos públicos y privados, de repente para que, así como se hacen los convenios en el Instituto de Suyana, donde dan ventas a los jóvenes para que los jóvenes vayan a estudiar de una manera gratuita. Si bien es cierto, hacen algunos pagos administrativos, pero se les enora en sí el pago mensual. Entonces, las rondas campesinas y las rondas urbanas, conjuntamente, también quisieran tener el beneficio de que los hijos de los roceros puedan estudiar en algún instituto o en alguna universidad. ¿Por qué no? Y yo creo y considero que la municipalidad, conjuntamente con el gobierno local, me imagino que esperamos problemas como BK18. Entonces, sería bueno insertar este tema en las rondas campesinas. Decía el presidente de la Corte Superior de Justicia, hay que capacitar a las rondas campesinas. Claro que hay que capacitar a las rondas campesinas. Hay que capacitar a los jueces de Suyana, a los fiscales de Suyana, para que sepan que cuando las rondas campesinas están haciendo un trabajo de institucionalidad, sepan hasta dónde las rondas campesinas pueden administrar justicia según su función jurisdiccional y hasta dónde no lo permiten. Pero que sean personajes que se involucren con la institucionalidad de las rondas campesinas. Porque, si bien es cierto, un juez, un fiscal, sale de una universidad, hace más días, hace doctorado, pero otra cosa es la esencia de la institución de las rondas campesinas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un derecho constitucional. Yo felicito a todos ustedes que están aquí presentes en esta mesa, pero hay otro tema fundamental, que es la implementación de las rondas campesinas. ¿Cómo puede ser posible que un cartesino que ronde las parcelas, que ronde un asentamiento humano, tenga que sacar de su bolsillo una pila y ponerle a una linterna? ¿Dónde estamos? ¿Dónde están las autoridades? De verdad que, como decía el presidente de la Corte Superior de Justicia de Suyana, el alcalde de Cajamarca o el alcalde de algún distrito de Cajamarca, ¿usted cree que se van a sentar en su casa? No, salen a rondar con los ronderos, salen a ver la necesidad de las rondas campesinas. Yo creo, señores, que el tema de la seguridad ciudadana es un tema de todo, pero nosotros como institución podemos aportar, pero no es que de todo lo vamos a aportar, sino que la autoridad tiene que sacarse el sombrero y decir, mira, institución que está acá, ¿y por qué no apoyarse? ¿Por qué? Porque si nosotros salimos a rondar 300 ronderos a nivel de todos suyana, ¿quiénes son los beneficiados? No son todos los suyaderos, no son todos los asentamientos humanos. Hace poco hemos tenido una reunión con el superfecto de Ignacio Escudero. No, teníamos trabajo como superfecto, pero no nos señala. Y hemos hablado con él, y ya con él vamos a hacer un patriaje de 80 ronderos de Ignacio Escudero para motivar a la institución y que se organice. Como dijo el presidente de la Corte Superior de Justicia, hay que reorganizar o hay que reorganizar la institución, porque ¿quién conoce al delincuente? Son los mismos ciudadanos, son los mismos que viven en una calle, en una esquina. Ellos mismos conocen al delincuente. La policía llega, pero el delincuente ya no está ahí. Llega el serenato, pero el delincuente ya no está ahí. Pero sin embargo los pobladores, los vecinos organizados, ellos son y conocen la problemática que ellos viven en su sector. Entonces, es prioritario darle todo el respaldo a esta institución. En el año 2005 y 2006, cuando en su llana mataban por una moto lineal, yo salí con 350 ronderos a patrullar todo su llana. ¿Y quiénes se nos vinieron encima? La Policía Nacional, en ese entonces el comandante Alvarado. A persiguir a los ronderos, a separar de armas, diciendo que los ronderos eran unos amenazadores de los derechos humanos y muchos de los ronderos han sido condenados por tenencia y dar de arma. Entonces, no queremos que las instituciones estudianas nos vayan como una institución de hijos. No, sino una institución de trabajar en conjunto. De repente alguna institución educativa, la podemos asociar, como otras campesinas, alguna autoridad que tienen, pueden ir 5, 10, 10, 10, a finales, seguridad a esa institución. Pero no queremos estar en la edad. Esta reunión en la cual no ha venido el presidente de la directiva, porque ha sido, hasta los venos sabemos nosotros, el del 17 era la invitación para esta reunión, porque así tengo mi oficio que está acá. El presidente es por eso que no ha podido venir. Pero en representación de ellos que me han comentado, necesito hacerle llegar a ustedes la necesidad, sobre todo el alcalde que es el presidente de seguridad ciudad, según la ley 27933. Y lejos de ellos están todas las instituciones que son todos ustedes. Aquí está el superfecto de su llana. Me imagino que con todos los tenientes gobernadores de todo su llana, hacer un trabajo de reorganización de rondas campesinas, de rondas urbanas. Y si de repente no conocen el mecanismo de cómo organizarlos, cómo constituirlos, yo también soy asesor legal de la central única de rondas campesinas que trabajan hace poco en este local. Entonces, las necesidades prioritarias que hemos tenido, nosotros como institución, lo he tramado en esta mesa, porque no solamente se deberá considerar como nombre. No es correcto. Hay muchas rondas campesinas que tienen personalidad jurídica. Yo creo que con personalidad jurídica pueden hasta participar en el presupuesto patrocinativo y ser consideradas con algún beneficio. Señor representante de la municipalidad, nos gustaría que nos tomen en cuenta como institución, lejos de ir a un despacho de alcaldía y que nos digan, no, aquí no hay dinero, lejos de eso, gestionar y buscar la solución de esta institución. Disculpando la palabra, nosotros no queremos salir a hacer una marcha contra la alcaldía, ni una marcha contra la municipalidad, porque no nos dan el apoyo total. No, no, no me gustaría. Eso lo hice yo en un gobierno de alcaldía, y que lo recuerden, que lo recuerden, lo hicimos. Pero no nos gustaría estar divorciados de las autoridades, desearíamos estar unidos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos separados, ¿quiénes son los que abarcan? Son los delincuentes, son las pandillas. La inseguridad ciudadana crece más. ¿Por qué? Porque no hay esa unión, esa conciliación entre la autoridad y la institución que nosotros representamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!